No se ha tenido la precipitación pluvial que se tiene permanentemente en esta etapa del año. Tengo entendido que la precipitación del pasado 15 de septiembre fueron alrededor de 70, 72 milímetros que fue lo que cayó aquí en la cuenca de Nuevo Laredo, pero bueno, ya se va a casi cerrar el mes y la temporada de precipitación pluvial en Nuevo Laredo y bueno, no creo que volasca. El marco que viene climatológico en los próximos días que se vengan precipitaciones a estos cortos días. Pues sí, en este año, en el inmediato del año anterior hubo más, no me lo creo ahorita, si el 30, 40% más de precipitación pluvial en la misma temporada del año y bueno, pues es parte del monitor que tenemos en materia de la condición climática de la ciudad, del estado y bueno, seguimos estando con este semáforo rojo aquí en Nuevo Laredo.